Y ahora nos comunicamos con una pareja de nicaragüenses que se han recuperado del contagio del coronavirus. Lionel González y Tatiana Cordero viven con sus dos niños en la ciudad de Toronto, en Canadá, desde hace cuatro años y se contagiaron del coronavirus durante un viaje de vacaciones a México. Cindy Regidor nos cuenta su historia. Pues nosotros viajamos, para ser específico, el 12 de marzo. En esos momentos había una alerta general, pero no había ninguna alerta o de emergencia o alguna acción específica. Nosotros llegamos al aeropuerto, para dar un ejemplo, y éramos prácticamente la única familia con papabocas y con guantes, porque nosotros entendíamos que el foco de la o la principal vía donde podés contagiarte era en aeropuertos. Lugares cerrados. Exacto, donde había mucho tránsito de personas. Tatiana, vos fuiste la primera en mostrar síntomas, cuáles fueron y en ese momento los relacionaste con COVID-19. Para nada, afirmaste que sí, yo fui la primera. Tenía congestión nasal, tenía dolor de cabeza. Sí, el dolor de cabeza me llamó la atención porque me duró más de una semana. De hecho, vine de regreso a Canadá, seguía teniendo dolor de cabeza. Y todo. Pero era algo muy leve. Entonces, realmente no, no tenía temperatura, no tenía fiebre. Nunca pensé que podía ser coronavirus. Leonel, en tu caso, sos un hombre joven, no sos parte de la población en riesgo. ¿Cómo se manifestó en vos el virus? Yo empecé con dolores generales en el cuerpo. Y cuando llegamos a Canadá, pues ya comencé a desarrollar fiebre. Y esa fiebre cada vez era más difícil de manejar. La tos. La tos que era, no era tan fuerte, pero sí sentía un pequeño dolor de pecho a la hora de toser. Pérdida del apetito, fue completa. El olfato, el gusto, nada de eso estaba funcionando en mi cuerpo, monitoreándolo todos los días. Pero es una larga espera, porque también el examen tarda muchísimo en salir. Mientras más saturado esté el sistema. ¿Cómo fue el seguimiento del caso con el sistema de salud canadiense? ¿Consideran que fue bueno? ¿En qué consistía? ¿Eran llamadas? ¿Eran visitas a la casa? Desde que venimos, tomó un par de días que lográramos hacer la conexión con la enfermera y que dijeran, sí, yo no puedo venir al hospital, a este centro específico para eso con determinada protección y se puede hacer la prueba. De ahí a que recibimos los resultados, pasaron nueve días y esos fueron los nueve días más terribles. Solamente le hicieron el hisopado y le tomaron la muestra para el coronavirus, nada más. De ahí al día nueve, nosotros los síntomas no solo empeoraron, las fiebres llegaron a 40.5, él dejó de comer por completo, o sea, su cuerpo estaba respondiendo, pues estaba respondiendo de una manera tan fuerte que realmente asustaba, asustaba más todavía que no sabíamos qué más podía hacer. Cuando recibimos ya la noticia de que si era positivo, la historia cambió. Lionel, te puede contar. Sí, y ahí entonces, claro, tengo una enfermera que me llama todos los días y pregunta por mis síntomas, que cómo me voy sintiendo. Me hace prácticamente la misma pregunta todas las veces que hablamos. Y ella es la que determina finalmente cuándo puedo ya salir de cuarentena. De hecho, estuvimos aislados todo este tiempo y hoy estamos solo a la espera de que nos llamen a enfermeras y nos suspendan la cuarentena, que eso, pues lo único que podemos hacer una vez que nos suspendan la cuarentena es ir al súper y juntarnos como familia, ¿verdad? Porque no podemos hacer nada más. ¿Cuál es la situación en Toronto y en todo el país en cuanto a la cuarentena? ¿Los niños van a clases? ¿Ustedes tienen trabajo fuera de casa? ¿Les suspendieron el trabajo? ¿Tienen empleo en este momento? En el caso de los niños, pues, tienen las clases tan suspendidas indefinidamente. Hay rumores, hay todo tipo de rumores, inclusive de que aquí el año escolar termina a finales de junio, que no van a volver a clase. Sin embargo, el gobierno de la provincia, que está a cargo de los colegios acá, ha enviado, pues, lecciones en línea. Entonces, y eso apenas empezó ahorita esta semana. Entonces, ya comienzo, ya vamos avanzando. Yo en mi caso, yo trabajo por una compañía que está expandiéndose en Canadá, pero desgraciadamente con todo eso tuvo que cerrar operaciones. Entonces, yo no, yo estamos en la casa en cuarentena de todas maneras. Sí, pero igual no puede regresar a trabajar hasta que el gobierno no levante todas las medidas. Y en mi caso, yo soy paramédico, así que a mí sí me toca regresar a trabajar. De hecho, hoy me llamo mi jefe para decirme que a partir de mañana ya puedo empezar a trabajar. Así que, sí, empezar ahora con todas estas modificaciones que tenemos en el trabajo, ¿verdad? Pero ya toca regresar. ¿Qué saben de otros nicaragüenses en Toronto? ¿Saben si hay alguna situación en particular con nicaragüenses refugiados, por ejemplo? Bueno, en la situación de los refugiados, que nosotros conocemos personalmente, una de las cosas que es muy buena de Canadá es que una vez que vos entras como refugiado, prácticamente vos estás en un proceso migratorio, ¿no? Un proceso de estatus migratorio, pero te dan la oportunidad de permiso de trabajo. Entonces, puedes trabajar, puedes hacer tus impuestos, tienes acceso a la salud pública, que aquí es universal. Tienes acceso a la educación. Si tienes niños, pues si venís con niños, también tienes acceso inmediato al sistema educativo, también sin temor a ser represalias, ¿no? O a ser deportados, porque estás en medio de un proceso. Entonces, el gobierno de Canadá ha declarado un fondo de emergencia, de ayuda para todos los que han sido afectados por la pandemia. Inclusive los refugiados tienen derecho a aplicar a ese fondo. Básicamente todo el que está en proceso de refugio puede aplicar a los mismos beneficios que puede aplicar un residente o un canadiense, un ciudadano. Los beneficios son iguales para todos. ¿Ustedes cómo califican la respuesta del gobierno canadiense según su vivencia? O sea, veo por aquí que casos confirmados en total hay 17.000 y muertes 375. Ha sido excelente. Mirá, cuando las primeras medidas que se tomaron fue cancelar las clases y eso fue porque un día Canadá tenía 20 casos y ya teníamos casi un mes teniendo casos, pero paulatinamente iban subiendo como uno o dos. Y un día eran 20 casos, al día siguiente eran 40 casos y el primer ministro dijo no, esto hay que tomar medidas, hay que tomar medidas ya antes de que esto pase a más. Y creo que viendo el ejemplo de lo que ha pasado en otros países y de la poca rapidez que han tenido para actuar, se usó eso como ejemplo y está funcionando súper bien. Imagínate que ya llevamos casi 18.000 casos y no ha pasado la gran cantidad de tiempo, han pasado un mes, creo yo. Pero las medidas empezaron cuando apenas llegábamos 40 casos. Nos multan si salimos a la calle, las multas oscilan entre los 500 dólares y los 5.000 dólares porque no nos podemos andar juntando. Eso es lo que manda la ley ahora. Finalmente, ¿qué piensan sobre el manejo de las autoridades en Nicaragua, en su otro país? Ustedes ya no viven allí, pero sus familiares todavía están ahí. Algunos de ellos, ¿qué piensan de cómo se ha manejado la situación en torno a esta pandemia? La verdad es que la situación en Nicaragua nos quita el sueño, nos preocupa porque sabemos que las personas están tomando sus propias medidas y sabemos que ellos se están cuidando bajo sus propias responsabilidades. Lo que nosotros quisiéramos o el mensaje que quisiéramos darle a quien sea que esté viendo esta entrevista es que busquen información, busquen información veraz y que sea confiable. La CDC, que es el centro de prevención en Estados Unidos, tiene un sitio web cdc.gov. En inglés les sale primero, pero está la opción de que lo tengan en español también. Hay personas que dicen que es un lujo quedarse en casa y eso lo sabemos. Si tenés que salir, también hay medidas para salir. Creo que es oportuno ahorita que usemos toda esa madurez que tenemos y que seamos responsables de nosotros y de los que nos rodean, que empecemos un poquito más allá. Si las medidas no están, las medidas las podemos tomar nosotros. Al final, hay gente que también irrespeta las medidas una vez que han sido impuestas. Entonces, seamos del otro tipo de personas que solitos estamos siendo súper disciplinados y tomando todas estas medidas que los expertos recomiendan para protegernos a nosotros, para proteger a nuestra familia, para proteger a los demás.